¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! Hoy tenemos a una nueva alumna en el colegio. ¡Buenos días, chicas! ¡Hola! ¡Muy bien, chicas! Hoy tendremos un examen sorpresa. ¡Muchas gracias, profesor! ¡Oye, pero esto está muy fácil! ¡Esto está muy fácil! ¡Muy bien, chicas! ¡El tiempo ya se acabó! ¡Oh! ¡Oh, oh! Toia, aquí tienes tu examen. Y sacaste un cero. ¡Oh, no! María, aquí está tu examen. Y felicitaciones, tu nota fue un 10. ¡Muchas gracias, profesor! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Saqué un 10 en un examen! ¡Felicidades, hija! Mamá, ¿crees que puedes comprarme un cuaderno nuevo y un estuche de colores para el cole? ¡Oh, hija mía! Lo siento mucho, pero no tengo el dinero para comprarlo ahora. Pero escúchame, sigue estudiando así. ¡Hola, chicas! ¡Buenos días, profesor! ¡Hola, Toia! ¡Buenos días, profesor! ¿Puedo contestar uno de tus colores? ¡No! Escuchen, chicas. Hoy tendremos un test de portugués. ¡Profesor! ¡Mira qué divertidos son estos colores nuevos que traje! Toia, eso no es importante ahora. Tienes que presentar el test. ¡Toma, María! ¡Buena suerte! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Ay, me encanta hacer estos ejercicios! ¡Son muy divertidos! ¿Pero qué rayos tengo que hacer aquí? ¡Creo que ya lo sé! ¡A, E, I... ¡O, U! ¡Pele, peteca, pena! ¡Ah, esto de aquí debe ser para dibujar unas caritas! ¡Terminé, profesor! ¡Ah, ¿ya? ¡Toya! ¡Sacaste un cero de nuevo! ¿Qué es esto? ¡Felicidades, María! ¡Sacaste un diez de nuevo! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Bien hecho, María! ¡Oye! ¡Ya es hora de irme a la casa! ¡Chao, Toia! ¡Hola, mamá! ¡Mira! ¡Sacaste un diez en el examen otra vez! ¡Felicidades, María Clara! ¡Lo haces muy bien! ¡Te felicito! ¡Mamá, ¿crees que podrías comprarme un kit de colores y un teléfono nuevo? ¡Hija, todavía no puedo comprártelo, pero sigue estudiando que yo seguiré trabajando! ¡Está bien! ¡Puedo entender! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, Toia! ¡Qué genial está tu computadora! ¿Me la podrías prestar después? ¡Oh! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Última oportunidad, Toia! ¡Todo listo, profesor! ¡Ya terminé! ¡Wow, María! ¡Otro diez! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Sigue así! ¡Toya! ¿Dejaste todo en blanco? ¡Dejaste todo en blanco! ¡Llamaré a tus padres! ¡Ay, no! ¡No puedes hacer eso, Toia! ¡No puedes hacer eso, Toia! Toia, tu profesor me llamó y me dijo que no estabas haciendo los deberes. Estabas usando el teléfono y también estás sacando malas notas. ¡Devuélveme tu celular! ¡Pero, mamá! ¡Shh! Ahora tu computadora. Quiero también los audífonos. Y la mochila con todos tus colores. ¿Mi mochila también? Y con todos los colores. ¡Aww! ¿Y cuándo me lo vas a devolver? Cuando tus notas sean mejores. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! ¡Mi boleta ya llegó! ¡Vaya, hija! ¡Felicidades! Todas tus notas son muy buenas. ¡Muchas gracias, mamá! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Un regalo? ¡Adivina! ¿Un celular? ¡Exactamente! ¡Un celular! ¡Muchas gracias, mamá! Y mira este vestido tan lindo que hice para que lo lleves a la escuela. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Me lo voy a probar ahora! ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí! ¿Aquí? ¡Buenos días! ¡Buenos días, macha! ¡Buenos días, bebé! ¿Aquí? ¡Buenos días, bebé! doña pero qué pasó con todas tus cosas mi mamá me las quitó hasta que pueda mejorar mis notas ay no te pongas así de triste quieres que te ayude a subir tus notas si quiero maría muchas gracias doña podemos empezar por la multiplicación 2 por 2 es 4 y 3 veces 2 es 2 2 2 6 ah ya entendí entonces 2 por 4 es 2 2 2 2 que da el número 8 vamos a continuar y dos veces 10 es 20 chicas examen sorpresa doña última oportunidad para que mejores termine ya se terminó el tiempo maría clara tienes 10 to ya wow to ya muy bien tienes un 10 felicidades maría muchas gracias por la ayuda y disculpa que te haya tratado tan feo tranquila traje algo para ti toma esto muchas gracias doya es un maletín de colores muchas gracias de nada amigas amigas en este vídeo aprendí que estudiar bastante es mucho más importante que las cosas materiales maría más tarde iré a tu casa para que empecemos a trabajar el proyecto de arte claro esto es todo queridos amigos esperamos que este vídeo les haya gustado si es así denle like a nuestro canal con todo su corazón chau chau nos vemos en los próximos vídeos had bouncy en pentru会 que estas to ya 3 g la vamos o amiguro muchas